hola amigos bienvenidos en esta ocasión estamos en la casa de mis abuelos y he querido mostrarles la diversidad de plantas y hojas verdes que tienen ellos en su casa así que espero les guste hay muchos de ellos que aún no les sé el nombre pero quiero mostrárselas porque pues son bastante bonitas bastante llamativas y se ven muy bonitas en el jardín creo que esta hojita se llama proto no está bastante bonito por aquí tenemos otra de diferente color bastante bonito y podemos ver otra que tiene un color amarillo y verde bastante llamativa y podemos ver otra plantita verde muy bonita esta que tiene el color blanco del centro y verde parece arcoíris de dos colores ahí o de tres colores y por aquí tenemos los famosos gusanitos una planta bastante llamativa bastante bonita por la forma en la que cuelgan los gusanitos de color este color color ocre o rojo bastante bonito es bastante suavecito como que es pelito aquí tenemos este que parece flageadito como que fuera una una vaquita bastante bonito su hojita alargada tenemos esta otra que es la famosa que es la famosa sábila aparte de ser bonita y tenerla como un olonito también es bastante medicinal mucha gente también la usa para el cabello para cuando tiene gusto así que podemos ver las espinitas que tiene las orillas bastante medicinal esta planta y aquí tenemos esta esta bonita planta conocida por chula y aquí tenemos la famosa siempre vida me imagino que le dicen así por su color bien llamativo bien llamativo aquí tenemos esta otra que de esta si no es el nombre pero está bastante bonita y esta que aún tiene gotos de lluvia en sus hojitas así que como podemos ver hay una diversidad de plantas verdes en la casa de los abuelos aquí parece que estamos en la selva estamos justo apreciando tanta naturaleza es la ventaja de vivir en el campo por aquí hay un amiguito el que se come las plantitas cuidado con él anda queriendo comerse las hojitas del clavel aquí tenemos esta bonita hoja que al verla parece como que fuera de cera bastante gruesa bien brillosita como que fuera de plástico de cera bien verdecita y este el famoso palo de calistermo que tiene su flor que tiene su florcita en la punta cuelgan sus ramitas y aquí tenemos la famosa cola de zorro esta hoja esta es colochita y la otra que vamos a ver la hojita no es así sino que es lisita miren miren bastante colochita y esta es la otra cola de zorro pero esta es la hoja un poquito mas larga y lisa un poco mas separada que la conochita este me dicen que se llama tuerno miren que bonita la forma que tiene Este que vemos aquí Le llamamos velo de nube Tiene una forma bastante bonita Este está pequeño Crecen un poco más Y se ponen un poquito más verde Así que amigos Con estas imágenes Me despido de ustedes Desde la casa de mis abogos Aún hay muchas plantas que no se las he mostrado Pero espero les haya gustado Toda la infinidad de hojas Plantitas verdes que hay aquí Un lugar bastante fresco Bastante bonito para poder venir a disfrutar Para venir a descansar Así que espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!